¡Aquí a empezar a los delitos de segundo lugar! Ahora viene la entrega de trofeos individual, 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 individual. Para el primer lugar en individual Juan Carlos Cabón con 46 puntos. ¡Preciales amigos! Jesús Martín, Jesús Martín pasa a recibir el trofeo de segundo lugar. que suman aquí con 44 puntos en manos del señor Arturo Guimarra le entrega el tope por el segundo lugar en Medigual bien señor, que sustanciales Armando Ramírez Armando Ramírez pase a recibir su topeo en tercer lugar individual en manos de Arturo Guimarra presidente de Chavos de Jalisco ahí está recibiendo su topeo a Armando Ramírez por su tercer lugar en Medigual bien señores esperadores muchas gracias por participar en este 76 aniversario de Chavos de Jalisco que fue como Chavos de Jalisco inicia su fiesta vamos a hacer su cooperación por favor estamos un poquito atrasados queremos que nos ayuden por favor aquí está ya Adriano de Valle Grande el aplauso a Adriano de Valle Grande en primer término de esta competencia en segundo término la asociación Carlos Danchi Lleguno el aplauso también para esta gran asociación en tercer término la asociación de San Isidro Mazatepe tiene el aplauso fuerte también para San Isidro Mazatepe pasamos los tesiófonos con nuestro buen amigo de San Isidro Mazatepe al torneo de la banda señor Capodá permítame tantito señor Capodá permítame tantito la asociación de Jalisco va a ser que ha otorga el presente de introducimiento de Héctor y Fundación de Estadística al señor Arturo Balín por su apoyo a la banda de la banda de los deportes a la banda de estos Patria, Mujer y Caballo señor Amparador Arturo Ibarra secretario de Andrés Caballos aquí el señor Arturo Ibarra presenta el reconocimiento a la buena labor del señor Arturo Balín reconocido la buena labor del señor Arturo Balín ahí está reconocido la labor que incondicionalmente don Arturo por favor rápido se presenta su presencia Jairo Rosto bien después de Pianalero empieza la fiesta grande en competencia y aquí tenemos la primera en este gran aniversario 76 años de vida de la asociación de Charo de Jalisco y ahí tenemos el primer ganador de este torneo campeonato celebrando 76 años de vida de Charo de Jalisco la primera competencia empieza en la persona de Julián Oseguena que arriba de Valigrante en la clara caballo allá lo vemos acomodando su cuerpo poniéndolo en mano para venirse a ver la punta y resultar lo que sabe hacer con ese caballo ahí está Julián entrando al recándulo salgo la punta el cuarto el cuarto que nos da con Ángel Lara y los anteriores de arriba de este campeonato ahí vemos que está al pendiente de todos y cada uno de los movimientos de Julián Oseguera ahí está dando el lado por el lado difícil el lado de Navara el lado el estribo el lado bueno Julián Oseguera ahí lo vemos dando el lado del estribo Julián Oseguera y ahí tenemos decíamos los señores de fuerza tomando nota de todos y cada uno de los movimientos tanto del calador como de su bestia para dar su calificación lo más apegada al reglamento posible ahí va ahora dejando su caballadura hasta los 50 metros para de ahí venirse el trajo natural de su bestia mostrando así la nobleza la mantedumbre y buena rienda fue el manejo de su caballero ahí está Julián Oseguera que ahora viene viene el ganador Julián Oseguera que haría muy grande nos sentimos con el aplauso respetable ahí está entregando su caballero y ahora y ahora el caporal de esta tarde el doctor Alfonso Fonse haciendo la presentación del siguiente ganador de la selección de Carlos Carlos Sánchez la persona de Armando ahí vemos al doctor Fonse acompañándolo para que venga Armando saludando al respetario de los señores jueces para irse a la noche hasta el fondo del partidario preparar su bestia y venir a presentar sus movimientos reglamentarios los señores jueces puntuación para la cala de Julián 20 más 14 menos 6 total 28 puntos para esa gana caballo de Julián Oseguera de arrieros de Medellano 20 más 14 menos 6 total 28 bien ahí está el carador Armando delgado juntando de la cuarta al caballo para presentar la fruta ¿quiénes retardo? ahí está la asociación Carlos Sánchez de Agumo en la presencia de Armando delgado ahí está decíamos haciendo los movimientos que le vimos a la cala anterior que son movimientos reglamentarios que marca valga la resultante del reglamento de la cerveza mexicana del perdón marcando delgado tranquilizando su bestia para que quiera el movimiento de los lados y ahí está con el lado de la monta juzgando de la mitad armándose para irse a desenrolarle la cuerda al caballo al caballo que presenta en su cala armándose ahí está por el lado difícil dicen los conocedores del lado de la vara al lado de la garrocha ahora se va movimientos los medios lados y posteriormente vendrá la ceja de su cabalgadura una bonita tarde y amenazada lluvia todavía aparece por allá pero vamos a esperar que no nos llevan nos vamos a ir rapidito en la competencia ya que tenemos un caporal de lujo al doctor Alfonso Cone que será descargado de llevar esta competencia enorme de llevar la fiesta en paz y con esa papinez que sale llevando ha llegado a los 50 metros y allá viene nuevamente Armando Delgado el tranco natural de su bestia mostrando aquí la altedumbre y noblesa de esa vez se vaya atrapando los ganadores de la que hicieron más HP ahí vemos Armando llegando al centro del rectángulo y para hablar por terminar de sacar el caballo lo defendió con la prueba de San Isidro Mazatepec el señor Jesús Zaragoza ahí viene a presentarse respetando y ayer los jueces Jesús Zaragoza ahí lo vemos viejo al galopio al galopio al galopio al galopio situación de ese gala que vaya 20 más 8 menos 5 total para la cala es un seragosa es un seragosa suelta su cabalgadura a toda velocidad y ahí está presentando su punta es un cabalgadura su primera competencia en el estado en estas grandes asociaciones de esta tarde todas van a ser grandes y ahora estamos en el campeonato de la grande y San Isidro Mazatec es el calador de la asociación de San Isidro Mazatec Jesús Zaragoza y un saludo muy afectuoso a Monseñor Oscar Sánchez Barba que mañana nos va a oficiar la misa junto con el señor Cardenal aquí vemos mientras el club Zaragoza dando un cuerpo de lado para irse a Monseñor las tres callas de caballo una primera de 28 puntos la segunda de 23 puntos y la tercera y vemos a los señores fuentes poniéndose de acuerdo que es lo que dieron que es lo que nos dieron que haya hecho el calador para venir a dar a la puntuación oficial que le ha otorgado a la calle a caballo de Jesús Zaragoza de la asociación de charlos para que sirve Mazatec el trago al centro del rectángulo da por terminada su calle a caballo saludo a los espectadores y le damos el aplauso a todos ustedes a las notas del islam a la cadena de Miral con Quigete puntuación de la calle a caballo 20 puntos a 10 adicionales en los 5 total 25 puntos Mazatomé es el ya los 5 ha regalado y es la suerte y el Sánchez no viene el último cierre va también pero no va el suerte no viene el último cierre por el equipo de San Julio Mazatomé ahí viene a al final y no hay suerte y cerramos ya nos saluda el señor ya nos saluda a el señor ya vamos a ver lo que pasa con Luce en su segunda oportunidad con el equipo de los carreros de Valle Grande y así es como inicia la primera competencia de este gran campeonato 76 aniversario del Thiago de la Néstor ahí viene manda Lupe y no hay suerte ahí 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 está otro que va a pasar Moisés Zaragoza el servicio para café prena el radio y te vamos a ver este tercero de su final para arriba el movimiento y viste el luce regalado, el carro y no va a ser vamos a ver el movimiento y vamos a ver el movimiento que se ve para la antigua cuando allí viene y vamos a ir mandando y no va a ir 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 Jo getting 여자 y sigue vigente no 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 Verónica Real de 20 puntos para Moïse de Zaragoza Y señor Charro Señor Fuentes, acá arriba Bien, pues ahí estamos Por la Carlos Sánchez, Yania Sánchez Germán Sánchez Y Armando Monte y y y y y y y y y no y y y y y ah pero ah 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 pero con ah y ah 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 y de mayor apacada para que vayan a decir el novillo ahí lo vemos que no viene el rato y va a imponerse al frente no 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 redonda redonda de buen lado y el centro se viene trabajando redonda de buen lado de Venecio Padilla Sanisidro Mazatetec Roberto Mazatetec más de gusto allá se viene Sanisidro Mazatetec dentro de tenemos cuenta para Roberto Mora allá está cerrando la primera pasada del cobradero Salvador Vega Santetec en turno nomás es una pasadita el agua para que se riegue bien el 10 porque quedaron ahí unos claritos ahí vemos a Chava jalando ahí amigo dentro del terreno cuenta dice que no fue de raya se anda acabando en el terreno en el terreno y acá está Gojando recibe su segunda autoridad Arción estira estira y allá está derribando la distancia vamos a ver vamos a ver allá recibe Arciona estira derriba allá está la distancia hay vamos a ver Luz que regalamos viene ahora la segunda oportunidad ahí está el amigo y señor allá derribando Luz que regalamos ya uno y allá recibe los billos lo acciona lo trabaja lo estira y se la llevó y recordemos ustedes la segunda oportunidad se viene, recibe los niños lo trabaja, lo aciona, lo estira allá está derribando dentro de la tercera puerta sí señor allá vemos estábamos bien bajados nuestros papeles Armando, ¿dónde se viene? ahí está, Melésio Padilla cumpliendo vamos a ver, allá está marcando la raya los señores puentes que viene se viene cargador allá la cola, la patata trabaja, estira vamos a ver allá está Fernando Llanes acomodando, recibiendo estos niños los saludos ahora sí podemos decirlo porque hizo todos sus movimientos bien marcados y ahí está una redonda de buen lado poniéndole el licitón con ustedes y se viene ahí está sí señor el de Mápar trabaja su novillo y lo derriba ahí está con la vicio más Daniel Sánchez Barba recibe su novillo lo aciona lo trabaja vestida redonda de buen lado con sí señor dentro de la terapia con el cajabra con la torre el único doctor de la foto se viene allá está Germán marciona estira estira y ahí está derribando dentro de terapia de cuanta su tercera oportunidad para cerrar la suerte el colealito por la asociación Carlos Sánchez alguno la imaginaria tenemos San Isidro Mazatepe ahí está armando trabaja su novillo lo trabaja bien lo estira y lo derriba y señor recibe el novillo lo aciona lo estira y ahí está derribando con dos adicionales dice el juez de raya entonces con la unidad aquí es el doctor de la ciudad para alcalde este punto roberto viene por sacrificio Mazatepec roberto ahora lo vemos acción estira vaya amigo buena y se la llevó todas las ruedas se la llevó ahí se realizaba ahí lo vemos acobulándose Chavo Dena esperando su oportunidad ahí se viene decide el novillo lo paltonean agarra la cola la acción la vestida y ahí está la redonda sí señor y el señor lo enseñó con la y ya va bien ahora tiene una cola de exhibición montañor Oscar Sánchez Barra cambia su video por el sombrero Charro en este momento y se viene recibiendo su novillo la agarra la cola la acción a la vestida sí señor le llevó ahí ya está aquí tomar el obviado y para que vean que sí también también el señor Oscar no es el barra decía pues cambió el sol video voy a en el segundo de la mañana algunas personas cero uno Carlos Francesca uno cientos tres segundos uno uno tres 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 530 y uno punto uno tres dos ¡Luzas noches hasta este momento! ¡No más, esperamos el rito de fuerza! ¡Fuerta! ¡Dice, señor Ingenio! ¡De la red de la desigual! ¡A esta! ¡De la la desigualdad! ¡De la desigualdad! no 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 y ah ah no 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 y 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 no 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 a a a a a a a ¡Gracias! 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 la libertad la va a tener que el salvador del carabinerero ah, el barato, el barato, el barato, el barato ahí está, su vecino para ahora, el barato el barato, el barato, el vecino el barato, el barato el barato, el barato el barato, el barato, el barato, el barato, el barato para decidir a todos los que ha dado. Ahí vamos para el colectivo. Acercamos el parámetro para aportar su segunda postura. Ahí vamos a estar. Así. Vamos a ver. Bienvenido con el colectivo. Ahí está, cerrado. ¡Aquí está el jugador de los niños! ¡Aquí está el jugador! ¡Hazte listo! ¡Nos acopramos a ustedes! ¡Nos vemos en un invitación! ¡Nos vemos en un viento! y y Para la tercera del ruego Para buscarle todos los reparos Como... Los derrotes Ahí está ella, morándose Que tienen lo que tiene que estarían con las manos Para que saigan cursados de todos los reparos y ah 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 y ¡Gracias! 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 A la vez que no estoy disfrutando de los hermanos para ver el sentido común. Esto es lo que sucede a los primeros días para que con los padres las quiten. Trabajando en la plataforma con los dos. Seguimos para el 7, José Mario Rodríguez, que es la actividad de las H&P. ¡A todo el gol! ¡A todo el gol! ¡A malvimsos! ¡A malvimsos de Car claiming, completo joya! ¡Un señal a molestar tímite con los quechos morados por el 24 de la ciudad! ¡A malvimos los enemigos, que las acciones obiles son del hombre que nos ofrecen como el grado del Partidoячista que es la actividad pública y esonstitutaERT! ¡A los tres tratamientos! y no 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y y y y y y por ahí, buscando un reparo, parece que ya le ganó la ayuda, con una duda identificada, pero es que tiene que ser perfectamente bien pegado a los hombros de la ayuda y así acumulando la situación para el equipo, nada menos de los abiertos más grandes, y ir por ahí buscando y leciéndole un reparo para tratar de descargarlo. Ese es el servidito de Ricardo, el ministro del Moro, un guapo, se van acumulando para desmontarse de Diego, ahí está esperando, ya en su casa, para que se acumule el monte, saca la mano derecha, quitando el petal delijero, y quitando el peluante para poder agarrarle, ya sea el total, o la quinta, la bestia, y así el montante, agarrando la oreja, y llevando el petal la mano a los hombros de la casa, para este gran fineste que es, Agitón Ustedes. ¡Gracias! 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 Llévatelo a la madrugada, acá va. Y allá está el cliente sacándole todos los disparos a esa iglesia. Sacándole todo lo que traía. Allá haciéndole sombra para que se pueda bajar al jinete. Allá está. Allá, amigo, bajándole. Allá está la playa, aquí va. Allá está la playa. Allá está la playa. A los dos dos. A los dos. A los dos. y no 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 y y y y y y y no 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 y no no y no 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 ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Así! ¡La primera! ¡Vámonos! 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 no 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 vamos a decir suerte ahora que estoy en el centro de la ciudad ¿dónde está el centro de la ciudad? ¿quién? ¿llema? ahí la lleva ahí vemos que el centro de la ciudad la ciudad de la ciudad y la ciudad de la ciudad y la ciudad de la ciudad vamos a darle un aplauso al doctor Daniel Sánchez palma por esta guapita de la ciudad y el señor ¡Muchas gracias! ¡Vete a la sierra, adelante! ¡Vete a la sierra, adelante! ¡Adelante a la sierra, simplemente trae el gato de arriba! ¡No le olviden de la sierra! ¡No le olviden de la sierra! ¡Adelante! ¡Vete a la sierra! ¡Ahí está! Debole, de la sierra el revivirio, el renomino, y ahí está... ah la gente ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! no 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 así es como se vea, ¡sí, señor! ¡Adiós, que ya está maldita, ya que sin este tan bravo, amigo! ¡Denme el aplauso, José Luis Rodríguez! ¡Y los sabedores llevan antes de ese aplauso, sí, señor! ¡Denme el aplauso, José Luis Rodríguez! ¡Adiós, José Luis Rodríguez! ¡Denme el aplauso, José Luis Rodríguez! ¡Denme el aplauso! 21 y 266 a la ciudad de Mazatel pues agradecemos la presencia en esta competencia nos vamos esperando a todos ustedes